Bienvenidos amigos a otro episodio mas de GTA V Vida Real que espero que les encante Y como pueden ver estamos con GTA V Como les comentaba GTA V Vida Real pero Trabajando Me imagino que ya muchos saben, ya han de saber Ya tal vez se enteraron de esta noticia pero estamos trabajando de Recolector y chofer de camion de basura Asi que vamos a empezar con esto No se muy bien si me toca manejar o Me toca ir atras pero creo que tengo que manejar A ver Es el camioncito Ok ok Todavia no dan los roles entonces Dejenlo a estaciono Al parecer este es el basurero de GTA V Y por cierto amigos ahorita Algo que les queria decir A ver si es por aqui Presione E para iniciar la ruta Ok tranquilo amigo tranquilo Ok excelente Ahora si ahora si perfecto Aqui abajito les dejare el link del mod Por si se lo quieren descargar Del mod Por si se lo quieren descargar Esta Listo amigos A ver Ruta Vamos a escoger la grove strip Creo que puede ser un poquito peligroso Vamos a escoger primero de conductor Y despues vamos a seleccionar de recolector Va Entonces entra el camion Excelente Me imagino que ahorita voy a Oh wow Ya tengo un equipo eh Excelente Perfecto Perfecto Y amigos Ese señor que hace aqui Señor si sabe que este es el basurero Verda Bueno sigamos con esto Vamonos a hacer nuestra ruta Por cierto amigos Algo que les queria comentar Eh Los videos Habra videos Dias Lunes Eh Miercoles Viernes Y sabado Esos 4 dias Seran Los que habra videos en este canal Asi que esten muy atentos Van a ser A la 1pm Porque yo se que ya muchos Ya salieron de vacaciones Unos ya van a salir Este 15 de este mes O si no Hasta el 15 del otro mes O mas o menos Por esas fechas Yo se que ya menos salen de vacaciones Eso es muy bueno Para que ya descansen Se relajen Vean videos Eh Coman Coman saludable Hagan ejercicio Jueguen Lo que ustedes quieran Pero Ojalá Ya llegue ese día de vacaciones Ok Ok Perfecto Asi que dejame en los comentarios Que te parece Esta idea de subir videos Eh Trataré de traerlos De 20 minutos Obviamente Si Eh Vieron como se metio No 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 Hasta Aqui en el juego GTA 5R Esto es bien realista Se te meten los carros Casi chocan Ok Bien 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 No lo voy a echar al camion Obviamente Porque si no me lo llevo Este camion Son Imagínense Y Ah bueno Lo que les comentaba Ya ven que hago videos de 10 11 minutos 13 minutos Por lo mismo Porque Como tendría Tenía que hacer un video Todos los días Era Oh no No puede ser Como va a tardar mucho Subiendo hace 4 horas Bla 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 Entonces ahora ya Si subo un día Si subo un día si Un día no Puedo subir videos De 20 minutos 25 minutos Incluso videos de 15 minutos Obviamente O cuando Pueda subir Hasta 2 videos Eso ya lo veré Con el tiempo Con el apoyo Así que Así que Más de 3 mil likes En este Eh Eh Pisa la carnal Dale Oh Es darle postal Tal vez le cambie ahí Por una de FedEx Una de DHL Obviamente Ok Como que al parecer Voy a dar vuelta Cuidado No 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 Me van a correr Esto Yo llego bien tarde No Esto cada vez Está peor A ver Voy a ponerla Direccional Pero la puse Para este lado Ok Ya vi las bolsas De basura Vamos Cuidado Cuidado Ok Ok Perfecto Perfecto La apagamos la sirena En el carro Digo Al camión este Aunque también No quiero estorbar Así que Me voy de aquí Derechito Me voy a meter Por ejemplo Aquí Me voy a subir un poquito Para no estorbar En la vía Excelente Nos bajamos Vamos a recolectar Las bolsas De basura ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Chileganitas! Creo que este es su trabajo Amigos Por favor ¡Oh! ¡Oh! Ok 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 Pero ¡Ah! Ok Ok Listo Listo Entonces ¿Para qué traigo gente Si no me está ayudando? No 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 Un poquito De recibo Ok Excelente Perfecto Nos subimos al camión Que es el Leoprins Creo que puedo abrir La compuerta No lo sé A ver Déjenme observar Si se puede Ah Ok 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 Vámonos Vamos a la siguiente estación Vamos a cerrar esto Está en rojo Está en rojo Estoy en la línea peatonal Me quito Porque como estamos jugando Vida real Eso tiene que ser Muy realista Obviamente se tiene que ver bien Acá chido y todo Está pasando la gente Eh Esto es un barrio peligroso Aclarando eh Uy No soy en la de vuelta Déjenme me acomodo En la de flecha Ok Me posiciono Es que en el carril Que estaba de este lado Era para derecha Y recto Y en ese carril Que me acabo de cambiar Es para la izquierda Así que Hay que respetar esto Esperando 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 Voy a ver si encuentro Algún mod De no sé Cuidando Burbikin Eh Yendo a trabajar A las oficinas A oficinas de Facebook No lo sé Vamos a investigar ¡Ánimo carnal! ¡Oh! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué? 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 No, no No, no Tengo miedo eh Tengo miedo Porque no voy a decir Que me quieran golpear ¡Ánimo carnal! Písale ¡Vámonos! No, no amigos Esto de GTA V vida real Ya con ¿Qué? 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 Respetando todo Es muy aburrido Bueno, no aburrido Sino que Este carnal Ni da vueltas No, no, no Yo me voy a meter No importa Porque de por sí Ya me viene siguiendo Para golpearme Y todavía si lo espero No, no, no Esto hubiera terminado muy mal Abrimos la compuerta Ahora sí Ahora sí Están trabajando ¿Verdad? Excelente Oh, oh, lo siento Lo siento Perfecto Ahí viene, ahí viene A ver carnal ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? Llegale Llegale Órale, órale, órale Oh, oh, oh Corran, corran Vámonos, vámonos No manches Ya Lo golpeé Siguiente, siguiente parada Vámonos Si no han ido a ver El video anterior De GTA V Vida Real Vendiendo tacos Vayan a verlo Aquí va el carrito De los tacos Miren De hecho, sale Podemos comprar tacos Abre Ok, abre la La compuerta Para la basura Vamos a la vuelta Que es por aquí Oh, wow Bastante basura Bastante, bastante Todas esas bolsas Me bajaré a ayudarlos Obviamente No me quiero ver mal Ni Oh, cuidado, cuidado Carnales, carnales Lo siento, lo siento Se tienen que esperar Hasta que me estacione Y todo Hay que ayudarles Ahí va Eh Ahí Vámonos Oh, oh Lo siento A veces soy un poquito Agresivo Vamos, vamos Siguiente bolsa Agarramos Bolsita de basura Aquí la echamos Mi carnal Ya se traumó Miren, ahí se quedó pegado Siguiente Ahí va, ahí va Ahí va Viene, viene, viene La aventamos hasta allá Uh, uh, uh Aquí juntamos la tele Ah, no, no hay tele A ver Mi carnal Como que se quedó trabado ahí Espérate, carnal Espérate Hay que tener cuidado aquí Porque obviamente Nos pueden golpear Nos pueden hacer cualquier cosa ¿Listo? No, brother Ahí está Bien, bien ¿A dónde vas? Ya quedó listo Siguiente parada No, esto de ser Recolector de basura Por las mañanas Todo Imagínense Imagínense Solamente En México Toda la gente Que junta basura Todos los días No sé si pasa Un día sí Un día no Pero imagínense Recolectar Toda esa basura De toda la ciudad Completa No, no Esto es un caos De verdad Se ocupa una organización Una Sí, una organización Súper bien hecha Un plan Para recolectar Toda la basura Del mundo Imagínense No, no, no Te pones a pensar Y dices Ah, no Manches Y yo aquí Nomás juntando Seis basuritas Seis bolsitas de basura Y ya me cansé Siguiente Se va Se va con el aire Se va con el aire Se vienen videos Muy Pero muy 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 buenos Que espero que les encante Que les guste Voy a ver si puedo comprar Una tarjeta nueva Una tarjeta nueva Sí, pues Una tarjeta de video nueva Cerramos aquí No nos vayan a robar la basura Para Traer un poquito Mejor de calidad Autos nuevos Aquí dentro del juego Por ejemplo Autos reales Establecimientos reales Cosas por el estilo Estamos entrando A un barrio Peligroso Yo no me bajo Tengo listo el carro Por si tenemos que huir En cuanto se suba Corro En cuanto se suba Corro Tres Dos Uno Vámonos Otra Otra Tenemos otra Tenemos otra Ahí mero Ok Excelente Excelente Oche de reversa No, no te bajes No Ánimo carnal Ánimo Tú puedes Tú puedes Ok Le echo un poquito Más de reversa El carro Y mi otro compadre Que ya Se retiró Ya no va a ayudar Claro Que procede aquí Oh Súbete 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 Carnal Súbete Súbete Vámonos No, 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 carnal Lo tengo que dejar Lo tengo que dejar ahí Ahí no le hace nada Pero a mí sí Vean eso No manches No puede ser Y me ponen estrellas Yo soy Yo simplemente estoy juntando la basura No manches What? Oh, mi amigo, mi amigo Ven, 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 ven Carnal Súbete 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 Rápido No, ya no Vámonos Vámonos Vean todo eso No manches ¿Qué pasó aquí? A ver, a ver Creo que se va a subir Creo que se va a subir Vamos, carnal Súbete No, tampoco Esto Se salió de control Está súper extraño A ver Yo simplemente venía a juntar basura Me empiezan a disparar las pandillas Y lo que ustedes hacen Es querer arrestarme No, 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 no A ver Eh ¿Qué se hacen estos casos? Alguien Me ayuda Tuve que hacer unas llamadas Pero listo Después de Bastantes impactos en mi personaje Estoy de vuelta aquí trabajando Ya se la saben Ahí echamos de cabo Acá ahorita se mete sola Vean eso No, no, no Puro profesionalismo aquí Agarramos esta bolsa Vamos derechito Derechito Vamos, vamos, vamos Aquí lo metemos Bien todo Ahora Vamos a la base Para dejar el camión Y ahora Obviamente vaciarlo Y ser conductores Miren, ahí está un compañero mío Caído Un recolector de basura Todo por la culpa De estas pandillas Súper peligrosas Pero bueno Sigamos con esto Era yo O mi compañero Ay, 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 ay Ya me metí Ya me metí Ahora sí A manejar bien Manejar Derechito Correcto Cuidado, gente Tranquila, tranquilo Estamos en posición Fíjense Las carreras que le voy a jugar a ese Oh, no Vean esto Tomando llanta Vámonos Ah, no, era para deslayar Ni modo, ni modo Voy a decir que era turista Y que no sabía Y listo Aquí miren ese derrape de mano Vámonos ya a la estación Me voy a meter por aquí Porque creo que aquí Sí, es línea punteada Oh, me están esperando Que ese es el jefe Ruta completada Ganamos Seiscientos Dos puntos cincuenta y cinco Dólares Wow Perfecto Perfecto, eh Muy, muy bien Excelente Pues bueno Continuar Se viene el trabajo De que ahora Yo voy a ser Recolector de basura Vamos aquí Con mi compadre Inicia ruta Vamos a elegir Otra ruta diferente Porque esa Vaya, vaya, vaya Que casi Casi perdemos la vida Por simplemente Juntar basura No, no Para la otra Les voy a dejar Todo el basurero ahí Eh, vamos a escoger Ahora Eh Paleto Bye Vamos a ir A A la playa Excelente Nos subimos Nos subimos al camión Por aquí Por aquí Vámonos carnal Písale Uh, uh, uh Vámonos No manches Creo que fue mala idea Eh Diez kilómetros Hasta la playa Y este carrito Apenas avanza No creo que haya sido buena idea No, vean esto ¿Qué pasó carnal? Písale No cabes No, 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 no Esto no fue buena idea Por fin Después De cuatro mil horas Con este pasajero Bueno, este driver Conductor Súper profesional Que no se sabe dar una vuelta Vamos a llegar Por fin Por fin Paleto Bye Me equivoqué Yo pensé que era la playa Pero no Era hasta acá De esta parte Pero Ah, por fin Hemos llegado El conductor No se sabe dar vuelta Ya chocó con un 4GT No, 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 no Esto cada vez se sale más de control Ah Vamos compañero Vamos No, cuidado, cuidado Cuidado A ver ¿Qué estás haciendo? Por fin Por fin Vaya Vaya Y vas por el carril equivocado Por fin No puede ser Este amigo Este Hermano del alma A ver carnal Tienes que darle derechito Hacia la derecha Por favor Sí Puedes pasarlo Bien ¿A dónde vas? Ah Esto es lo malo De confiar en la computadora En el fuego Ya programado No No, así Tapa toda la cuadra Amigo Una bolsita Para una bolsa Diez kilómetros ¿Me estás hablando en serio? Diez kilómetros Para una bolsa No puede ser No puede ser Que esto sea Posible Pero bueno Ya que Ahora sí le pisas Ahora sí le pisas Ya cuando nos están Nos están siguiendo O están siguiendo A ese auto Sí, están siguiendo Ese auto rojo De volada De volada Vámonos Vámonos Van corriendo Van corriendo Cuidado 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 Los ayudo Los ayudo Yo fui policía Así que si no Han ido a ver Todos los videos De policía Vayan a verlos Se les van Se les van Se les van Aguanta Aguanta Ahorita Regreso al camión Voy a ayudar Aquí a mis compadres Tengo un arma No tengo armas No, entonces No me meto Porque si no No los voy a alcanzar Ahí voy Ahí voy Aguanta Aguanta Ahí va Viene 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 No, no salté Pensé que iba a saltar Cuidado Salían corriendo Si se puede Si se Ah, yo voy acá atrás Yo voy acá atrás No recordaba que mi vida era aquí Vámonos Nos subimos A ver si carnal Písale Vámonos Ahí está Excelente Vamos Hemos llegado a la siguiente parada Vámonos aquí Y recuerden amigos Compartan mucho estos videos Eh Más de 3 mil likes A este video Si se puede Obviamente yo sé Que si lo logramos Dejen un comentario De que si les gusta Estos videos de GTA 5 Vida real También podemos ser traileros Eh Muy pronto se viene una ruta O por qué siempre tiro a mi amigo Miren Si no manejo Ando tirando todos Si manejo Ando chocando en todos lados Entonces A ver A ver Que está pasando aquí Que no entiendo Comentario Se viene un video de GTA 5 Vida real Eh Offroad Subiendo montañas Cruzando ríos Lagos Lo que ustedes Se imaginen Así es Se viene un video Muy 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 padre De ese tipo También se viene De trailero No sé Manejando autos Muy chidos Visitando mansiones Así que Apoyen mucho esta serie Miren Llegamos aquí A un establecimiento Junta a la basura Que dejó No carnal Déjalo abierto Y ya cuando regrese Ya no va a haber nada Vámonos Vámonos Ah miren El si prende Las eh Intermitentes Para que se den cuenta De que estamos Juntando basura Y tengan cuidado Aunque se debería estacionar Un poquito mejor ¿Saben? Porque estamos Un poquito salidos Y podría causar Algún choque Excelente Excelente Siempre No 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 hay cosa Que no me salga bien Si manejo choco Que si voy caminando Tiro a alguien Que si junto a algo Se va para el otro lado No 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 Esto cada vez Está más Eh Raro Ánimo Ánimo Dale dale Carnal Te está dando el paso Dale dale Viene 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 Uh por fin No 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 vuelvo a ser Recolector De basura Chofersi Pero Recolector Ah vaya Que este señor Es super inteligente Basurita Ahí está Ahí está Nunca se han Pon Eh Ok tenemos la bolsa Regresa el camión Oigan Aquí si que Tiran basura Aunque no iba nadie Pero vaya Que hay basura Vean esa maniobra Vean esa maniobra Vean esa maniobra Oh no manches Me raspé toda la cara Me quedé sin nariz Sin cejas No manches Vean esa cantidad De sangre Cuidado carnal Cuidado Nos subimos Ya nos vamos Nos acabó el día Imagínense cuánto Me voy a ganar De dinero Pero no Va a ser un dineral Me aviento Me aviento Me aviento Tres Dos Uno Uh Ah no me pude aventar Que fake Salió esto Vamos Cuántos Carnal Métete acá Para no hacer la vueltota Hasta allá Miren Estaría bien Si Un gato A ver si puedo cargar dos A ver si puedo cargar dos No No se puede Entonces vamos a llevarlo Miren mi carnal Hasta corre Y todo Y yo aquí Viendo si puedo cargar dos bolsas Viene 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 Los chalecos antirreflejantes Son para que nos vea la gente Gente que viene muy recio Cosas por el estilo Para que nos alcance a ver Cuidado Que no venga carro Obviamente Aquí lo aventamos Eh Ready Ready Go Falta una Falta una Ahí está Pensé que no la iba a poder agarrar Eh Oh Vean esa Vean esa Esa Esta Esta Este fondo Wow Excelente Otra vez No Pues me voy caminando Carnal Es aquí enfrente Son tres bolsas Señor Señor Cálmese Cálmese Vamos Vámonos al camión Vamos al camión Recolector de basura Perfecto Perfecto Aquí Vientos Vámonos Ahora si carnal Písale Me subo Ready Písale carnal A todo lo que da Eh No 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 Este camión Va como a dos kilómetros por hora Oh Vean eso Vean esa Esos frenados Acá No 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 Les digo Aquí puro fórmula uno Basurita La echamos Dios Mío Perfecto Perfecto Bien 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 Les dije Les dije Que iba a chocar Llegamos Llegamos Oh Vean eso Vean esa maniobra Me va a atropellar Me va a atropellar Les digo Les digo Viene 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 Basurita Basurita Señora Son 10 dólares No Bueno Me voy Hasta la vista Baby Oigan Esta ruta Está bastante Pesada Eh Hay mucho trabajo Ya la estación No No puede ser Bueno amigos Esto va a durar Bastante Así que Hasta aquí El video Del día de hoy Que espero que les haya gustado Mucho Si fue así No olviden compartirlo En todas sus redes sociales Ya que eso me apoya bastante Para seguir creciendo Para llegar a más personas Que les gustan Este tipo de videos Y no han encontrado Ese canal Gracias a que ustedes Lo comparten Ellos se enteran De que existe este canal De que hay un lugar Donde suben contenido Que les encanta Que les gusta Así como ustedes Así que compartan En todas sus redes sociales Dejen un gran like Esperemos llegar a más de 3000 likes Y nos vemos Hasta un próximo video Y recuerda Si no estás suscrito Suscríbete Es totalmente gratis Y si no tienes una cuenta Créala También es gratis Así que Nos vemos Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!